...oh este de ellas, correcto, el pago del derecho es 229, es de ley 10714268... ...el Banco de la Nación, este producto es importante porque ellos son las personas de protección para descentralizar todas las poblaciones y buscar que las ciudadanas se sientan más claras en la periodo... porque también estos servicios que no pueden tener, miren el espacio de ocupación, acá hay dos, uno solamente con eso trabaja, con eso trabaja y con eso, ahora. Alcalde, una importante feria, Conexión BN llega a ICA, sin duda alguna ha generado bastante expectativa en la población, ¿cómo ve usted esta feria, alcalde? Bueno, satisfecho de esta gran iniciativa del Banco de la Nación, a través de esta feria que está permitiendo que productores artesanales, productores de piscos, vinos, y también tenemos, por ejemplo, de tejidos e instituciones públicas, el día de hoy estén brindando sus servicios. Yo creo que he podido recibir de parte de los productores mucha alegría, ¿no?, por esta gran iniciativa, y las felicitaciones y el agradecimiento al Banco de la Nación por haber tenido esta iniciativa, y bueno, esto recién inicia, así que esto dura hasta el domingo, así que la invitación es a todo el pueblo de ICA a venir, ¿no?, a venir. Vemos también que se está generando el hecho de que las personas puedan utilizar las municipalidades para hacer los cobros correspondientes y evitar quizás un poco lo que es colas y malestares, ¿qué opinión le merece? Bueno, hay un producto que también está ofreciendo el Banco de la Nación, que es establecer algunos puntos, ¿no?, dentro de las instalaciones de la municipalidad. Nosotros vamos a evaluar y ver la posibilidad de instalar, ¿no?, en nuestras oficinas, para que podamos, pues, también, ¿no?, darle las mayores facilidades a nuestro público. Sobre todo porque son adultos mayores que requieren un trato especial. Sí, también, ¿no?, así que, bueno, la invitación a que vengan a la Plaza de Armas a tener, ¿no?, este encuentro con todos los productos y los servicios que se están ofertando. Finalmente, un saludo al Banco de la Nación y a la gestión que se está realizando con la finalidad de poder conectar al público con esta entidad. Bueno, hay que agradecerle nuevamente. Yo el agradecimiento a nombre de todo el pueblo de ICA y a nombre de todos los productores y empresas que el día de hoy están acá presentes. Gracias. 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 Gracias.